En tiempos de incertidumbre, una palabra puede cambiarlo todo. La Biblia con sus historias y enseñanzas trascienden el tiempo y nos recuerdan que en medio de la oscuridad siempre hay luz. Este y todos los días recibirás una palabra de bendición, porque a veces, solo basta una palabra. Con el pastor y profeta, Moisés Bey. Hola, hola, Dios le bendiga, aquí su amigo, su servidor una vez más. Moisés Bey, y en este día queremos entrar en el segmento, solo basta una palabra. Y esta mañana queremos bendecirte con una palabra que ministró mi corazón, y creo que esto va a impactar al mundo entero que escuche esto. El título de esta enseñanza de esta mañana es, pensé que Dios no quería nada conmigo. ¿Cuántos de ustedes son los honestamente sinceros para reconocer que en algún momento de su vida creyeron que Dios no quería nada con ustedes? Y dijeron, he buscado a Dios en oración, he buscado a Dios en ayuno, súplica, ruego, silicio, y me siento desesperado, me siento avergonzado, quizás hasta deprimido, porque digo, ¿cómo es posible que me he forzado? Y he escuchado testimonio de cientos de personas que han dicho, ¿cómo Dios lo ha levantado? Eso me recuerda cuando estaba buscando a Dios al principio, y sentía que Dios no quería nada conmigo. De hecho, le decía a mi esposa, ¿será que Dios no quiere nada conmigo? ¿Qué sucede? Y no es que Dios no estaba haciendo algunas cosas, simplemente quería ver la mano de Dios. Antes de seguir con esto, quiero basarme la palabra en las Escrituras, Salmos 34, hay un capítulo en el verso 4, muy poderoso, y sé que ustedes se lo saben, pero vamos a leer, si usted tiene su Biblia, por favor, léala, ábrala conmigo en el Salmos 34, verso 4, dice, Escuche, es interesante ver cómo a través de las Escrituras podemos buscar respuesta de estas cosas, porque yo decía, ¿será Dios no me va a usar? Dios no quiere nada conmigo. Y hoy, me di cuenta que nunca fue la intención de Dios. Entonces, esta palabra es para usted, que está buscando a Dios, que estás orando porque tienes un deseo ardiente en tu corazón, de que Dios pueda usarte para bendecir cientos de personas, y te has sentido un poco decepcionado de ti mismo, porque dice, no es posible que yo estoy orando y buscando a Dios, haciendo algo bueno y positivo, y yo no pueda ver la mano de Dios. Cuando yo sentí esto, igual que ustedes, fui confrontado por Dios, y cuando el Señor me confrontó, el Señor me dijo, el problema no es la oración, el problema es entender que en medio de la oración tiene que venir un alumbramiento. La oración es un punto donde tú esperas a Dios, donde Él tiene que venir. Algunos de ustedes alguna vez han ido al doctor y han llegado a la sala donde han tenido que esperar quizás la cita, el punto, el turno, y en lo que tienen que esperar, no les toca su turno, sigan esperando, y ninguno de ustedes se desesperan. ¿Saben por qué? Porque necesitan ser atendidos por el doctor. Tienes un dolor, tienes una enfermedad, necesita alguien con experiencia que pueda diagnosticar. Así que es interesante esto, porque dice David en el Salmo 40, pacientemente yo esperé en Jehová. Yo tuve que esperar. El problema es que mucha gente, al no ver respuesta, se desesperan. Pero al esperar, Dios viene a nuestro encuentro, y cuando Él llega, somos alumbrados. Y es hasta donde eres alumbrado, o hasta cuando eres alumbrado, que entonces puedes ver la mano de Dios, o el poder de Dios, usarte para ir a llevar. Miren la clave aquí. Cuando Moisés iba delante del pueblo, dice que el rostro de Moisés era replandeciente como el sol. ¿Por qué? Porque él tenía una intimidad con Dios. Así que ellos veían su rostro resplandeciente, de manera que el pueblo no podía soportar el nivel de luz que había en el rostro de Moisés. ¿A qué se debía esa luz? Lo acabamos de leer en el Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová. Sigue buscando a Dios, porque un día vas a ser alumbrado. Y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Te va a quitar esa depresión, esa ansiedad, esa decepción, o ese desespero simplemente, o esa frustración. Y cuando Él lo quite, la gente va a ver la gloria de Dios en ti. Miren esto, Moisés tenía que cubrirse luego el rostro ante el pueblo, porque el pueblo no estaba listo para resistir. Ok, y Él venía y se quitaba el velo, y el pueblo veía la luz. Pero cuando volvía a ir a donde Dios, bajaba su velo y volvía a la intimidad. Y ahí se conectaba con toda fuente de luz, que es Dios, y esa intimidad. Entonces, ¿cuál es la clave? El problema de muchos de ustedes es que quieren tener el éxito ante la multitud de gente, porque nos acostumbramos, o se está levantando una generación, que le importa más la aceptación que la aprobación. Entonces, no busque la aceptación de la gente, busca la aprobación de Dios. Moisés no buscó a la gente, y le digo, ¿cómo está mi rostro? Él buscó fue a Dios, y la gente vio el resultado de alguien que busca en intimidad a Dios. Si tú tienes una vida íntima, disfrútala. No importa cuándo es que Dios te va a llevar a las naciones, si te va a llevar a los que está Dios o no te va a llevar, disfruta el momento con Dios, porque te estás llenando de la presencia, que mañana cuando la gente vea va a tener que taparse, porque le va a escandilar los ojos de tanta gloria. Y eso pasaba con Moisés, pero Moisés no se quedaba con el pueblo. Mira cuál era la clave. Voy al pueblo, deslumbro la luz, pero voy a Dios y lo miro a Él, y Él quita la vergüenza, y Él me trae luz, y los que miraron a Él fueron alumbrados. Tú te imaginas que tú estás en un lago como este, buscando a Dios, y el rostro de Dios te resplandece. Cuando tú salgas a la gente a predicarle, a hablarles, o lo que sea, las personas van a ser impactadas por ese fuego, por ese brillo de Dios, que va a venir a través de tus palabras, de los dones del Espíritu en ti, o de cualquier cosa que el Espíritu haya depositado en ti. Es buscarlo. Así que el secreto era que Él se escondía con Dios, pero cuando salía la gente decía, mira este rostro tan replandeciente. Si tú buscas a Dios, Él te va a alumbrar. Y dice, y Él me escuchó desde su santo monte y vino a mí. Este pobre clamó a Jehová. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo creía que Dios no me estaba usando, o no me quería usar, o no quería nada conmigo, como muchos de ustedes se han preguntado? Eso es falso. Escúcheme, Dios quiere usarte. La voluntad de Dios es usarte para la gloria de su nombre. Dice la Biblia que fuimos hechura de Él para la gloria de su nombre. ¿Pero qué pasa? Hace falta humillación y quebrantamiento en ti. Dice David, este pobre clamó a Jehová. ¿Qué es un pobre? Alguien que se declara en bancarrota. Y en este caso, David no está hablando de dinero. Le está diciendo, este pobre clamó a Jehová. Se está refiriendo a recursos. Se está refiriendo a recursos. Se está refiriendo a el tiempo de búsqueda con Dios. Cuando tú dices en el Espíritu, yo me declaro ante tu presencia. Bancarrota. Bancarrota. Y ahí es donde tu espíritu empieza a menguar y el Espíritu Santo crece en ti. Donde el poder de Dios se perfecciona en ti. ¿Por qué? Porque te declaraste bancarrota. Le está diciendo a Dios, yo no dependo de mí. Permito ahora que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Dice la Biblia que el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, cuando llega a ese punto, le dice Dios, me declaro bancarrota. Y te rindes a él. La rendición total trae la exaltación. Y ahí, entonces te das cuenta que Dios siempre te ha estado buscando para llevarte a llevar su gloria. Pero tú estabas lleno de ti mismo. Y como tú tenías depósito de ti, ansiedad porque la gente te aplaudan. Afán porque la gente te reconozcan por tener un nombre o un renombre o fama. Eso Dios lo estaba viendo. Y hasta que Dios no viera la bancarrota en ti. Ahí está el texto. Este pobre clamó a Jehová. Y él escuchó. David dice, cuando yo fui pobre y le clamé, él me oyó. Cuando yo era rico en mí. Cuando yo creía en mí. Cuando tenía cosas que venían de mí. Él no escuchaba. Entonces es ahí donde la rendición total te enseña a que a través de la humillación hay exaltación. Y Dios confía en ti. Y ahí te levantas como un hombre con un corazón conforme al de Dios. Es decir, un socio. Alguien que Dios confía para traer su gloria a la tierra. Porque tú sabes que no es por tus fuerzas. Y ahí Dios empezó a usarme como te va a usar a ti. Y te va a levantar. Y las claves están aquí. Perseveran la oración. Perseveran el ayuno. Aunque no vean nada. No se trata de ver nada. Espera hasta que él llegue. Quédate ahí en la sala esperando la cita. Porque un día te va a alumbrar. Y cuando tú salgas la gente va a decir, wow. El rostro de ese hombre resplandece. Sus palabras nos consumen como el fuego de la santidad. Porque se conectaron a Dios. Y te declaraste, sin ti no lo puedo hacer. Dependo totalmente de ti. Así que esta es una clave que queremos darte en esta mañana. De solo basta una palabra. Para muchos amigos que dicen, bastón lo estaré haciendo bien. Están confundidos. Oro y no siento respuesta. Mantente ahí. Que en cualquier momento el sol de justicia. La luz de la mañana. La estrella de David. La luz en medio del candelebro. Te va a alumbrar. Y tus ojos mirarán a Dios. Y todo temor se va a ir. Porque los que fuimos alumbrados. Escúchame. No vamos a vivir vergüenza. Y toda vergüenza de tu rostro se va a quitar. Cuando buscas a Dios en intimidad. Sin deseo. De cosas algunas. Él trae su voluntad. Y quita la vergüenza de ti. Y es ahí donde puedes alumbrar a otro. Y ser de bendición para otro. Esperamos que en esta mañana. En el segmento solo basta una palabra. Usted pueda ser bendecido con esta palabra. Y se lo comparta a cientos de amigos. Que sé que van a decir. Wow. Entiendo lo que está diciendo el pastor. Y termino con esto. A veces puedes esperar 25 años para un segundo. Como puedes esperar 4 días para un segundo. Dios vendrá en un segundo. Y cuando ese segundo llegue. Tienes que estar atento. Por eso que tienes que estar esperando. En la presencia. En la oración. Y en la búsqueda. Para que se rebelen. Dios te bendiga. Y nos vemos pronto. Chalón.